Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas en este campeonato. En el partido de hoy, los panzaverdes de León frente al Mecaxa de México. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace... Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo, gol. Ahí va la pelota y pinta bien. Elías Hernández. Se acerca zona de ataque. González. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Mudo, buena pelota, la devolución espectacular. Le pegó el disparo, que se abre sin peligro alguno. Luis Montes. Lleva la pelota. zona de peligro. Es buena esa pelota. Gran intervención, oportuna intervención. Rodríguez. Elías Hernández. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Luis Montes! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guardenlo, por favor, la metió en el ángulo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Pérez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se están adueñando de la redonda. Juan Francisco Cornijo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Luis Montes. Juan Francisco Cornijo. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Rodríguez. 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 Xavi Baez. Entre el suelo de peligro. Se viene un lateral. Elías Hernández. Valor interceptado. No han completado la jugada. González. Uy, era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Pueden sacar ventaja de este lateral. Pérez. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Posibilidad a la contra. Ojo. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Controla. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Y lo que ahora se viene es el tiro de esquina. Tsunami. Mosquera. Tiro de esquina otra vez. Otro tiro de esquina. Córner al corazón del área. Está ahí, le va a meter. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Picardía y habilidad. Igual a gol. Veamos otra vez ese gol. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Pérez. Ponce. Transporta la pelota a zona de ataque. Está superando fácilmente la marca. Álvarez. Cabezazo de afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza. Rodríguez. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y la pelota que sale disparada. Y sale para un tiro de esquina. Esto ha sido milimétrico, ¿eh? La ha colocado como él quería. Tiro de esquina al centro del área. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Luis Montes. Pérez. González. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Luis Montes. De Luna. Ponce. González. Xavi Báez. Afortunado. Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Lleva la pelota a zona de peligro. Fernando Navarro. Pelota al primer palo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Xavi Báez. Xavi Báez. Llega cortando bien y recupera. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pérez. Álvarez. Le acaban de sacar la pelota. Buen pase de cabeza. Elías Hernández. Se jugarán tres minutos más en este partido. Rodríguez. Juan Francisco Cornejo. Juan Francisco Cornejo. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Por fin volvemos a ver a aquel jugador que todos esperábamos, ¿eh? De metiendo pelotas en profundidad para su compañero. Hoy, un espectáculo. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. La bocha al primer poste. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Juan Francisco Cornejo. Sigue sin parar. Gana Terreno. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Luis Montes. Entra el jugador y ya tenga una. Continúa la clase de presión. Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Álvarez. Álvarez. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de mano. Álvarez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. GOL. Regresamos al partido. Ahora solo lo separa un gol. Un gol que puede definir todo. Cierra eso, Fernando. Te digo, no juega nunca más a la pelota. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Ignacio González. Xavi Baez. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Andrés Andrade. Se acerca y crea peligro. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Pueden sacar ventaja de este lateral. Elías Hernández. Ese buen cintro. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. De Luna. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Andrés Andrade. Ha pegado la pelota en el defensor. Será córner. Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha dicho este partido. Sí, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido. Lo que va a hacer a todo el equipo. Tiro de esquina al centro del área. La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ponce. Xavi Baez. Se acerca zona de ataque. ¡Xavi Baez! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La tuvo de cabeza, Mario. No pudo acomodar bien el cuerpo y ese cabezazo no se podía perder. Aquí puede haber una oportunidad. González. González. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Solo le queda el portero. ¡Hernández! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Pero si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol. Y por ahora el marcador 3 a 1. Van por afuera. Desde aquí el centro. ¡Ojito! Es una gran bocha. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. No logran pasar bien la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. Tienen la bocha y se van volando. Rodríguez. Quedan 15 minutos en este partido. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Entra en zona de peligro. Rechaza de puños el arquero. ¡Ah, qué buen disparo! ¡Atajador impresionante con el disparo ahí nomás! Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer el recepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Córner al corazón. A lo directo al portero sin problema. ¡Atajador impresionante! ¡Atajador impresionante! ¡Atajador impresionante! ¡Atajador impresionante! De Luna. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! González. Buena pelota regalada. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. No será tarde ya para este tiro libre. Y se amonestado por esa falta. Ya basta de empujones, de agarrones. Como que se les ha olvidado que el fútbol es por abajo con los pies. Lo quiso hacer desimuladamente, pero agarró la camiseta. Y la verdad, la decisión fue muy buena. Se viene un jugador de refresco a la cancha. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y sale para un tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Tendrán que empezar las cabezas frías ahora en este lateral. Rodríguez. No es pobre técnica. Es que no tiene técnica. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Cabezazo y afuera. Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero un poquito difícil para hacerlo de cabezas. transporta la pelota a zona de ataque. Hernan Darío Borbano. Llega cortando bien y recupera. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ha llegado bien a quedarse con el balón. No logran pasar ni la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esta pelota. Así llegamos al final del partido. Derrota es derrota. Igual, como Sia, pero no contra... ¡Eh!